Le agradezco a Víctor Alvarado, responsable de Movilidad y Transporte Eficiente de la Organización del Poder del Consumidor, que esté con nosotros esta tarde. Víctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Acabamos de hacer un recorrido por varias entidades de la República sobre cómo se tramitan las licencias de conducir en distintas agencias fiscales, en distintas policías municipales, ayuntamientos y gobiernos estatales, y vemos que no hay una situación parecida en cada uno de los municipios. Cada estado, cada municipio tiene sus reglas, tiene sus trámites, en algunos hay flexibilidad, en algunos otros son rigurosos, y en la mayor parte de los casos hasta hay asuntos de corrupción de por medio. Víctor, de acuerdo con el Poder del Consumidor, ¿hay algún modelo de trámite de licencia de conducir en México que sea ejemplo a nivel nacional? Mira, para responderte a esa pregunta y complementar lo que tú mencionas, hay un elemento clave que al menos la Ciudad de México está empezando a transitar, y con esto no quiero decir que sea el modelo óptimo, porque todavía hay unos remóvelos que se tienen que atender, pero es la cuestión tecnológica. Hoy, a nivel nacional, prácticamente, como tú bien lo señalabas, los procesos son totalmente distintos, y esto se debe en gran medida al marco regulatorio existente en cada uno de los 32 estados de la República. Ahora bien, pese a que existen avances tecnológicos, avances de sistematización de la información, prácticamente los estados es un mecanismo que han dejado en el rezago. No obstante, en la Ciudad de México ha iniciado este proceso de sistematización, de eliminar de repente estas filas, de repente estos trámites donde de repente puede estar presente el coyotaje, o estas prácticas de corrupción, o de que frenan un proceso que puede ser meramente simple, con el solo hecho de estar presente las personas y hacer su trámite conforme a los distintos lineamientos que tienen los estados. Entonces, como primer paso que se tendría que empezar a adoptar en cada una de las entidades, es hacerse de la tecnología y que los sistemas hoy presentes sistematicen, que se puedan estar atendiendo prácticamente desde un internet, en alguna de las colonias, si tienen el internet o algún dispositivo electrónico, se lo podían hacer desde su móvil o desde su computadora. Sí, Víctor Alvarado, hay una correlación entre accidentes de tránsito y procesos, digamos que flexibles, o procesos donde hay corrupción, procesos en donde no hay rigurosidad para entregar licencias, es decir, hay una correlación entre un alto número de accidentes de tránsito, accidentes viales, y una situación donde la licencia de conducir es un trámite meramente recaudatorio. Sí, y te pondría como ejemplo específico el caso del Estado de México. El Estado de México es prácticamente una de las entidades donde tú puedes hacerte sí de una licencia, básicamente con ir, tomarte la fotografía. Y esto ocurre en otras entidades, pero a lo que quiero llegar es que dentro de este proceso de brindarte la licencia, tiene que haber un proceso de capacitación, un proceso de enseñanza para que tú conozcas los fundamentos mínimos para operar la vía. Y uno de los principios de la seguridad vial es garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de la vía, es decir, no solamente desde tu postura como conductor, sino también eficientar la seguridad del transporte público, de las personas causadas vulnerables que son ciclistas, teatones, y también motociclistas. A lo que quiero llegar es que dentro de esta correlación, y por ponerte el caso del Estado de México, donde más allá de que sea complejo hacerte de la licencia, la correlación está en que de repente se expiden licencias sin alguna fundamentación teórica o de enseñanza, y los resultados son altos índices de incidentes. En el caso del Estado de México, que de acuerdo al informe nacional de accidentes que reporta el Secretariado Técnico, de la Secretaría de Salud, en las constituciones de accidentes, reporta al Estado de México como a la entidad con mayor sinestralidad y hechos de tránsito. Ahora, el otro aspecto es la corrupción, es decir, entre más riguroso el trámite, quizá entre más engorroso el trámite para obtener una licencia, pues se abre la puerta a la corrupción. Es decir, meterle muchos candados también pudiera ser contraproducente, Víctor. Sí, tocas un punto muy interesante, que te digo, lo señalaba al inicio, de la ventaja de hacerse de dispositivos y de sistematizar la información. Ateniendo a lo que es tu pregunta de forma específica, sí. Hoy por hoy las personas en su diario, en la cotidianidad, lo que requieren o lo que necesitan es más tiempo. Entonces, de repente, un trámite que te lo pudieras hacer en línea o que lo pudieras hacer sin cuestiones de corrupción, en media hora, lo mucho, 15 minutos, y le tengas que dedicar tres horas o prácticamente todo tu día, pues bueno, eso hace que de alguna manera las personas tiendan a hacerse de otros servicios y pues bueno, con eso se fomenta la corrupción que está presente, pero que son candados que se colocan internamente en las dependencias. Es decir, no es que las personas lo fomenten, sino que es algo que está enraizado y que se tiene que empezar a disolver. Y, te digo, uno de los mecanismos que, al menos dentro de la institución, que estamos reportando es la sistematización de la información. Sí, Víctor, responsable, Víctor Alvarado, responsable de movilidad y transporte eficiente del poder del consumidor. Bueno, pues estamos platicando sobre los trámites de licencias. Ahorita nos comentabas que en algunas ciudades, en algunos estados de la República, aplican exámenes, exámenes de conocimiento, se les ofrece un curso. ¿Qué aspectos consideras que deben ser básicos para otorgar una licencia? Además del examen y de la capacitación, habría otro aspecto que se le sumaría para que se otorgara este trámite y que fuera entregado a alguien que sí sepa manejar. Pues es que tú lo acabas de mencionar al final. O sea, realmente, más allá de la enseñanza, de los principios básicos, de todos los usuarios que están presentes en las vialidades, del conocimiento de las vialidades, de los conocimientos físico, técnico, operativos de tu vehículo, de la capacidad que tú tienes que tener para resolver alguna falla, desde la capacidad de colocar algunos dispositivos o señalamientos de tránsito, pensando en que tu vehículo se descompuso. Digo, son fundamentos que en lo general se cree que saben, y algunos sí, pero no se conocen todos. Entonces, esto influye bastante a la hora de no nada más es conducir, no solamente salir de mi casa o de mi domicilio y dirigirme a mi destino. Bueno, es conocer a todo lo que va a estar sujeto, a las condiciones de las vialidades, a la tipología de la velocidad, a los conocimientos de la velocidad. ¿Por qué si voy a más de 60 kilómetros por hora y de repente, de esta oportunidad tengo alguna colisión con algún peatón, ¿por qué estaríamos hablando de un hecho lamentable cuando se ha comprobado que velocidad es por debajo de los 40 kilómetros? Pues bueno, la colisión para el usuario vulnerable, que es el peatón, pues no estaría perdiendo la vida. Entonces, son cosas, entre comillas, que no son mínimas, que se tendrían que estar transmitiendo en estos curros. Y al menos, Guadalajara, Ciudad de México, te podría hablar también de Mérida, son acciones que ya están realizando por mencionar algunos casos. Digo, no en todo se está realizando, o simplemente es una información que se considera de relleno. Es decir, si te di los fundamentos, tú léelo, tú lo hicimos, pero no se transmite de la forma correcta. Es decir, una cosa es comunicar, otra cosa es socializar, y otra cosa es sensibilizar. Entonces, hoy, el área de oportunidad que tienen las diferentes dependencias responsables de los trámites de licencia es lograr la sensibilización. Es decir, cambiar el chip de las personas para que tengan un entendimiento que no solamente es una cuestión de utilizar el vehículo, que al igual que puedes utilizar algún sistema de transporte público. Eso se incluye en los cursos. Entonces, para simplificar lo que tú mencionabas, pues bueno, no solamente es saber conducir un vehículo, es tener un conocimiento amplio de todo lo que implica conducir un vehículo. Sí, Víctor Alvarado, ¿se debe negar la licencia en qué casos? ¿En qué casos consideras que se debe negar la licencia? Pues mira, ahorita tocas un tema muy interesante en el sentido que en qué casos se tendría que estar... Te podría decir que uno de ellos es la capacidad física y sensorial que tú como persona puedes ofrecer. Si tienes una vista cansada, definitivamente hay ciertos parámetros. No quiero decir que cualquier persona que tenga algún tipo de vista cansada ya no pueda conducir. Y no hay parámetros que se tienen establecidos, pero es uno de los criterios en la generalidad. El otro tiene que ver con cuestiones físico-mecánicas. Al igual, y tu capacidad de respuesta no te da para conducir un vehículo, y pues bueno, no puedes conducir un vehículo. O sí lo puedes conducir, pero no a más de 20 kilómetros, porque tiene que ver una cuestión cognitiva de reacción a la hora de estar operando un vehículo. Entonces, son como los dos elementos que se podría poner como VAC. La otra cuestión, ya también entramos a otras características, porque el tema de la seguridad es un enfoque sistémico. No solamente son cuestiones sensoriales, cognitivas, no solamente son físicas. Te voy a poner otro ejemplo. Si tú tienes una incidencia de repente en no respetar los señalamientos o lo que te establece el marco regulatorio presente en tu entidad, pues bueno, es simplemente una persona que se niega al proceso de enseñanza y es una persona que simplemente está en la vialidad, pues simplemente sin respeto a los demás usuarios de la vía. Y con esto te quiero decir que también ahí entraría un proceso de seguimiento con respecto a las reacciones y a los sucesos que ha dejado en el historial la persona que está conduciendo un vehículo. Sí, se debe, Víctor Alvarado, renovar la licencia y volver a poner un examen, es decir, que no sea en automático en la mayor parte de los estados. La renovación es automática independientemente de si la persona va cumpliendo más años de edad o va bajando su desempeño físico o está perdiendo la vista. En fin, puede haber algunas situaciones de salud que se van presentando a las personas o las condiciones físicas que se van deteriorando en las personas. ¿Es recomendable volver a aplicar un examen o que la renovación sea automática? No, totalmente. Se tiene que realizar el examen de forma periódica y por las cuestiones que tú acabas de señalar. No es la misma capacidad que tiene una persona el día de hoy con respecto a la que va a tener dos años. Y no solamente hablando de un punto de vista negativo, sino también pueden ser, al igual y hoy, tus capacidades cognitivas, físicas. No te da para obtener una licencia, pero quizás en un año sí llevas a tener esa capacidad. Entonces, sí, sin duda alguna, los exámenes se tienen que hacer de forma periódica para validar y comprobar tus capacidades para estar utilizando un vehículo. Un vehículo que se podría decir, en algún estudio de la Universidad de California mencionaba que al utilizar un automóvil de todas tus capacidades motrices, físicas, sensoriales, consume el 98% para hacer una maniobra en algún tipo de accidente o en siniestro. Es una colisión. Entonces, estamos hablando de ese nivel de exigencia al estar utilizando un vehículo motorizado en cualquier región del Estado, perdón, de México. Sí, ¿es recomendable la licencia permanente? Hay algunas entidades de la República que hacen el trámite y nunca pierde vigencia la licencia. Es de por vida, pues, ¿no? Se paga una cantidad fuerte de dinero en comparación a una licencia que dure un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis años. La licencia permanente, ¿es recomendable este tipo de documento? ¿Así permanente, sin vigencia? Ya, mira, la verdad es que es una cuestión que hoy por hoy ha caducado. No es como una línea estratégica que se tendría que seguir. Eso es un hecho. Y reitero, hoy por hoy existe ya la evidencia, quizás en su momento no existía, quizás era una cuestión o una decisión política que se abordó buscando eficientar procesos, buscando de alguna manera hacerse de una base de datos en el sentido de, bueno, ¿cuántas licencias tengo? ¿Cuántas personas están? Se pudieron haber tomado esa decisión por diferentes características. Pero lo que hoy te dice la evidencia científica y la que existe es que tú tienes que hacer los exámenes de forma periódica. En el ideal, cada seis meses. Pero bueno, si una dependencia, por todo el proceso que implica, lo ideal sería que estar haciendo esta renovación. Y quiere decirle no de la licencia, pero sí ratificar tus conocimientos para estar conduciendo algún vehículo. Muchas gracias por estar con nosotros, Víctor Alvarado, responsable de Movilidad y Transporte Eficiente del Poder del Consumidor. Estamos en contacto para seguir conversando sobre esos temas. Gracias. Un gusto y saludo a tu público. Gracias.